Y nos encontramos en los festejos patronales de Silvio Pelli, que estamos con Cristian Reynoso, bueno, cantante que va a venir a cerrar la noche. Bueno, Cristian nos pone contentos encontrarnos de vuelta en el camino, ya tantas veces con el TCR. Queremos que nos contigo un poquito cómo anda la actualidad de Cristian Reynoso. Sé que es una actualidad muy buena, ¿no? Hola, amigo. Buenas noches para vos y para toda la gente que está mirando en este momento. La verdad que, bueno, que estamos con mucho trabajo, por suerte. Estamos trabajando todos los fines de semana, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Y, bueno, con mucho trabajo y con muchas ganas de actuar esta noche, ¿no? De actuar esta noche porque, bueno, es una noche muy especial para nosotros. Estamos en las patronales de Silvio Pelli, y, bueno, con muchas ganas y con muchas ansias de cantarle a este maravilloso público. ¿Cómo se hace para trabajar todos los fines de semana, cobrar lo que cobra? Soy la única banda del interior del país, lo digo siempre y peleo con muchos, que puede cobrar ese precio y que convoque a esa cantidad de gente. ¿Cómo se hace eso? Porque muchos lo quisieran hacer con la música para joven, no tan joven, pero a vos te va de 10. ¿Y cómo se hace? Y, bueno, siempre tratando de corregir, de innovarnos, siempre tratando de hacer las cosas lo más profesionalmente que se pueda. Los músicos que tenemos arriba del escenario están preparados para subir a cualquier escenario, ¿no? Y, bueno, mucho ensayo, mucho trabajo detrás del espectáculo que van a ver esta noche, ¿no? Así que, bueno, todo eso lleva a que, bueno, que podamos trabajar todos los fines de semana, somos muy cuidadosos, somos muy respetuosos también con el público. Todas esas cositas llevan a que uno pueda surgir y seguir avanzando, como siempre fue nuestra idea, ¿no? Trabajar y hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? ¿Qué le parece, Cristian y Reynoso? Antes grabábamos disco, ahora grabamos tema por tema. ¿Qué le parecía mejor, lo de antes o lo de ahora? Y las dos cosas, porque, bueno, antes se trabajaba con los discos físicos, que estaba buena la idea, se armaban entre 10 y 15 temas en un disco, y, bueno, ahora está la posibilidad, la nueva modalidad, que es digital, haciendo los temas a través de las redes sociales. Eso está muy bueno y, bueno, facilita a crear mucha expectativa en la gente, ¿no? Hoy se consume, hoy es todo redes sociales y, bueno, nosotros estamos, también seguimos por la misma línea que los profesionales, ¿no? Que las bandas grandes. Bueno, Cristian, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué estamos haciendo de tema nuevo? ¿Qué has grabado nuevamente? ¿Y algún video, algo para que la gente te vea por las redes? Sí, amigo, estamos grabando actualmente a través de nuestro canal de YouTube y, bueno, vamos a ver si esta noche podemos rescatar algo de grabación de video para, en unos días, largar un nuevo tema. Y, bueno, casualmente, en esta semana hemos lanzado unos enganchaditos de José Vélez que esta noche los vamos a hacer y, bueno, ya se están difundiendo, así que en cualquier momento también le vamos a poner un videíto para subirlos a las redes sociales. Están muy lindos, también son unos merenguitos hermosos que han quedado. Bueno, Cristian, desde ya muchas gracias, muy amable, porque siempre que está en las cámaras del TCR, Cristian Reynoso dice presente, nos cuenta un poquito y ahora seguramente nos vamos a quedar escuchando algo de Cristian. Sí, amigo, yo te quiero agradecer a vos por darme la posibilidad de estar hablando un ratito con toda la gente que está mirando en este momento y, bueno, yo les quiero mandar un gran abrazo, un gran cariño para toda la gente que está mirando la tele en este momento y, bueno, vamos a ver qué pasa en un ratito con la gente de Silopélico y todas las zonas. Hay muchísima gente en esta noche, una noche espectacular. Así que, bueno, vamos a presentar todos los clásicos y vamos a hacer todo lo nuevo. Así que nos estamos viendo en un ratito. Saludos, en nombre de Cristian Reynoso y la banda de Lefra. Se instala esta música, esta música tan linda que es poderla disfrutar, es poderla escuchar con esos músicos que empiezan a hacer ese acorde de esos temas tan tradicional de aquel recordado Gary. Los invito a simplemente por un ratito a cerrar los ojos, a imaginarse que sobre un escenario aparece este ángel por esa voz tan particular que tiene. Señoras, señores, a ver, empieza a sonar su banda para empezarle a decir buenas noches. Aquí empieza el baile, aquí empieza a disfrutar de la música cuartetera para decirle buenas noches. Bienvenido, Cristian Reynoso y la banda de Lefra. Vamos, ¿qué sigue? Vamos a las primeras palmas, buenas noches a todos. Las primeras palmas de Buena Onda. ¿A dónde está la gente que tiene ganas de divertirse, de pasarla bien? Que reine la Buena Onda en esta noche. Cuando quiera, maestro, dale. ¡Gracias por ver el video! Hubieras elegido otra manera de decir adiós, otra manera de matar mi amor, una manera más gentil. o más gentil. Hubieras elegido otra manera de marchar, otra manera de matar, una manera más gentil. o más gentil. Y fue así, engañaste al corazón. Así, engañaste al corazón. Promedías lo que nunca se cumplió. Y fue así, 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 así. Fue así lo que firmaste en un papel, unas horas para mí y la vida para él Fue así, 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 así Fue así lo que firmaste a tu juez, unas horas para mí y la vida para él Hubieras elegido otra manera de marchar, otra manera de matar Una manera más gentil o más gentil Fue así que engañaste al corazón Prometías lo que nunca se cumplió Fue así, 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 así Fue así lo que firmaste en un papel, unas horas para mí y la vida para él Y fue así, 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 así Fue así lo que firmaste en un papel, unas horas para mí y la vida para él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la gente de Villanueva, Villamaría presente! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Upa, aquí hay muchos! ¡Vamos! Así, 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 así Y fue así lo que firmaste en papel Unas horas para mí Y la vida Para él ¡Vamos, que sigue! Buenas noches a todos, bienvenido Qué linda que se puso la pista ahora, eh Vamos las primeras palmas de Buena Onda, che Dale, vamos arriba Que reine la Buena Onda en esta noche Vamos los hinchas de River Los hinchas de Boca Eso Cuando quiera, maestro Dale Anda por la ciudad Con unos forcegos negros Una remera de estampas Un pantalón de chilacha Solo le importa Voy a dar el fin de semana Solo le importa Tres días a la semana Vamos a entrar, ahí ¡Ey! Tiene novia y no la lleva ¿Por qué? Porque le gusta lanzar Porque le gusta gozar Porque le gusta escaparse para ir a bailar Porque le gusta escaparse para ir a bailar ¡Excelente! ¡Ya! ¡Ya! Solo le importa a él, bailar el fin de semana, solo le importa a él, tres días a la semana. Tiene novia y no la lleva, ¿por qué? Porque le gusta lanzar, porque le gusta gozar, porque le gusta escaparse para ir a bailar. Porque le gusta lanzar, porque le gusta gozar, porque le gusta escaparse para ir a bailar.